Se rompe ون 1500 بسم الله 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 ب dif지도 وبركاته سيرنا تعرف أن يوم الجمعة القادم يزور Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . 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 El perro del perro del perro del perro de la iglesia para que se le diga para que el corazón de la iglesia ¿Qué es lo que se llama? ¡Hasta la mañana! ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que emisión de los que estudian conflictiva? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? en el cuadro del cladero Fulano da gozi da ta aban oi Utajib ni tolac ni min Ma bit tolac si kinesa Kinesa min shuglethha no at tolac Kinesa shuglethha t'gawz Kinesa shuglethha t'ofe Lekin min el y tolac Hatta ssidin masyih lammal Man arad a li tolac amrata Fali a otiha gawad tolac يعna hua min nafsu yi ame li shugla di Lekin kinesa mal haj dawa Elkenisa la tutlac abit Kinesa t'ofe Lekin izah ha sal yom alayyam Mesela علa معayana T'a sada al tolac Bekul asif kinesa t'nzol ili haza nuk Wahy mutaklima L'an haza l'amr haxol fi e'adda'ha T'hib t'gamah T'hib t'wofe T'hib t'riyih nnas T'hib t't't'yib nnas T'hib t'yishfi nnas Lakin kinesa l'mqdsa La tolacina abda Begad n'keun Mazdol drac l'akherin Wasabab f'in n'nais Bechabu l'amr N'hom yt'lac'o F'hagat wajshah E'wola n'kullu honom Maafis n'amr haxol fi i'adda'na N'amr haxol fi i'adda'na Kawha na'na inquadudat E'ha E'hom O l'an-fan M'O'an Lo-fan I'adda'na E'gmail Frey Y'adda'na E'gmail Adiós. de la iglesia cuando ellos pueden dar un đónimo conmigo y no solo tener una una buena parte y no tener una ciencia y dentro de estas redes sociales Try This Loop you can make too much e no hubo a la forma de dar a casa y no tendrías a una persona che te va ľal y él está feliz y él se torna a quien ven a quien le da cosas La Iglesia de Jesucristo de los Santos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo en el nombre de personas que no tienen y el que te ha dicho que nos ha dicho que en la vida de Dios es un hombre y no se ha dicho que no se ha dicho y nos ha dicho que la tierra como tiene que ser como tiene que ser como tiene que ser y que es la tierra no hay una y la que estábamos el resultado del corazón y el escenario el sistema la persona está elarity primero, el cual es un al conflicto y el comunicado con el gente que estas cosas son las cosas es la persona pero puede no te velo desde la fecha pero después de mire las personas en la mente que hay que decir que hay una calidad que se te aca en la mente ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que hicieron? y no se escucha a nadie en el trabajo ¿Qué es lo que se llama? Lysan NQ Nظيف Bíz Europe Bíz Europe Gracias. Gracias.